Tengo ganas de cantar Con dulzura que de ti abrí de mí Diga que siente mi alma desde el día en que te vi Que tiqui 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 Que tiqui 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 Que tiqui 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 Plate así mi corazón Es que estoy enamorado De tu mirada preciosa De tu risa y de tu boca De tu cuerpo escultural Que tiqui 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 Que tiqui 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 Que tiqui 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 Plate así mi corazón Desde aquel divino día En que yo te conocí Y es por eso que la vida No la suporto sin ti Música Que tiqui 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 Que tiqui 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 Que tiqui 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 Plate así mi corazón Es que estoy enamorado De tu mirada precioso De tu mirada preciosa De tu risa y de tu boca De tu cuerpo escultural Que tiqui 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 Que tiqui 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 Que tiqui 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 Que tiqui 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 t Gracias por ver el video.